... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información de Aldea de este miércoles 31 de octubre. Finalizando lo que es el mes de octubre. Bien, actualizamos datos del tiempo. Esta hora está mayormente cubierto. El cielo está templado, 21 grados de temperatura. Compartimos con ustedes titulares para luego comenzar a desarrollarlos. Junta Departamental sesionó en forma extraordinaria en la jornada de ayer en nuestra ciudad. Distintos temas fueron abordados por comisiones asesoras del Legislativo. En la sesión del Legislativo, el tema más debatido por la bancada de Diles es la posibilidad o no de la creación de un municipio en Laguna Merín. El deslinde de Laguna Merín del municipio de Río Branco no es sencillo. El Intendente Botana resaltó los pros y contras del mismo de esta iniciativa. La Presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Iedila, puntualizó la postura a favor de un municipio en Laguna Merín y la negativa al distrito propuesto para aquella localidad. Clientes de Amtel tendrán a partir del 1 de noviembre WhatsApp gratis, tras un acuerdo firmado entre la empresa estatal y Facebook. Con el objetivo de alcanzar a las 5.000 firmas, se continúa recorriendo el departamento de Cerro Largo con la campaña Vivir Sin Miedo. El Ejecutivo Departamental cumplió con el proyecto de mantenimiento de caminos rurales. El coordinador del Fondo de Desarrollo del Interior lo destacó. Se realiza hoy el lanzamiento de la lista 404, integrada por distintos representantes que impulsan la candidatura de la calle POU. Iniciamos el desarrollo de toda la información de este miércoles. Les decimos que en un plan de descentralización, la Junta Departamental sesionó en Río Branco en la jornada de ayer. Se abordaron diferentes temas a través de comisiones asesoras. También se realizó el homenaje al profesor Luis Alberto Arizmendi. Y sobre todo estos temas que realizó la Junta Departamental en Río Branco, se refirió el Edil Ignacio Uvilla. Diferente a lo normal, a lo regular, porque es un día en donde en la tarde trabajaron las diferentes comisiones asesoras del cuerpo, recibiendo delegaciones, instituciones, por distintos temas y de distintas características, haciendo planteos para que la Junta Departamental pudiera estar considerándolo. En realidad es una sesión extraordinaria que surgió a pedido del señor presidente de la Junta Departamental hace un buen tiempo, que tenía como punto fundamental, esa fue la idea del planteo de la reunión, homenajear al profesor Arizmendi, al compañero desaparecido físicamente, además del descubrimiento de la placa, cosa que hicimos en el cementerio de Río Branco, poder estar rindiendo homenaje a esta sesión, que se va a hacer. Luego, digamos que se estructuró, que se armó la sesión, han surgido otros temas que serán producto del análisis inicial, por ejemplo, lo que, digamos, emana de las distintas instituciones que se recibieron en la tarde, que van conformando otro abordaje de diferentes temas. Vamos a otro tema y luego vamos a retomar toda la información de algunos temas que se abordaron en la sesión de la Junta Departamental. Como decíamos, cambiamos de tema, la firma Facebook suscribió un acuerdo con Antel, por lo cual usuarios de la empresa estatal de telecomunicaciones uruguayas podrá usar WhatsApp a partir de mañana primero de noviembre, sin utilizar datos móviles del contrato o paquete prepago. El convenio también implica un intercambio de capacidades a través del cable submarino de Brasil, de la fibra óptica, estamos hablando, en los países como Brasil y Estados Unidos, que también esto dará mayor potencia a los servicios que ofrece. En WhatsApp, en realidad, lo que consiste es, para todos los clientes de Antel, tanto los contratos, para todos los contratos, como para los prepagos, el servicio WhatsApp va a ser gratuito, o sea, no va a tener un consumo de los datos, de los datos móviles, mientras usa el servicio WhatsApp. Para el caso de los prepagos, los prepagos van a tener que realizar una recarga mínima mensual, tal como hoy lo requieren para nuestro servicio de números gratis. Para los contratos, ya con lo que es el valor del contrato, ya lo tienen incluido. Llegó Benelli a Uruguay, también a Río Branco, exclusivas de Gonzalo Motos. Tornado TNT 300 Puro design italiano Dos cilindros en línea, 38 HP Y toda la nueva tecnología que pueda tener una moto Benelli Tornado TNT 300 Dos cilindros en línea, 38 HP Gonzalo Motos Ahora nos mudamos con nuestra sección repuestos A nuestro local de Dionisio Coronel 329 Y lo hacemos bajando los precios en toda la línea de cubiertas, transmisiones y cascos Además, como siempre, el mayor stock en repuestos y asesorios Te conseguimos todo Llámanos al 4675 5636 o 4675 2212 O visitanos en Dionisio Coronel 329 Las noches de lunes y miércoles en Canal 8 se tornaron musicales Pegadito a Aldía, Canto del Sur Todo el canto popular uruguayo, riograndense y argentino Y a continuación, ritmo 21 Con la música y los artistas latinos del momento Vos serás nuestro invitado de lujo Recordalo, lunes y miércoles a las 20, Canto del Sur Y pegadito, ritmo 21 Aquí, en el 8 Vamos a volver al tema de la sesión extraordinaria Que se realizó ayer aquí en nuestra ciudad por parte de la Junta Departamental Sin lugar a dudas, el gran debate que tuvo la Junta Departamental Fue la posibilidad, es la posibilidad o no, de la creación de un municipio en Laguna Merín En ese sentido, diferentes actores se pronunciaron referente a su postura sobre el mismo Vamos a comenzar con el representante de vecinos de Laguna Merín Que se presentaron allí en la sesión y fueron recibidos por ediles departamentales En este sentido, el integrante de la comisión, Alejandro Hernández Señaló que fueron recibidos por los ediles Y, bueno, se indicó además que se informó que depende del intendente Dar el paso inicial hacia la iniciativa Si bien hay una gran barrera jurídica sobre este tema En la mesa que nos tocó estar participando Los ediles nos dijeron que la iniciativa primordial Tiene que partir de la intendencia, de parte del intendente Si el intendente se lo pide, ellos se reunirían en forma extraordinaria En menos de 24 horas estaría aprobada la resolución que el intendente así lo designen Dependería del intendente la decisión, seguro que le dijeron los ediles Sí, pero hay una parte jurídica que es la que en este momento El intendente lo tiene un poco en término medio, más bien Porque él precisa de ese término para 100% afirmar o no lo que fue la decisión de él Nosotros entendemos que nadie mejor que el dueño de casa para cuidar las finanzas Y para cuidar de su higiene y su limpieza y su religidad y su casa Y bueno, sobre este tema el intendente aseguró que se considera la propuesta Si bien hay visiones diferentes sobre el deslinde del municipio de Laguna Merín Del municipio de Río Branco Mirá, yo tengo una visión positiva, todos la conocen Fui a... yo presenté la iniciativa de este municipio en el periodo pasado El Frente Amplio votó que no en aquel momento Después ya en este periodo el Frente Amplio intentó sacar por ley el municipio Bueno, no lo pudo hacer y hace 3 días me vino con la idea esta del municipio de Laguna Después que habíamos, bueno, trabajado sobre la creación de otros municipios Que se votaron, o sea, en ese sentido ha sido un éxito el proceso de descentralización Y bueno, y ahora estamos considerando esta posibilidad Afirmaron que no era necesario el deslinde según lo que algunas personas que conocen el tema Estuvieron afirmando, que no es necesario hacer el deslinde para después hacer el municipio Sí, la doctora Cristina Vázquez dijo que solo lo puede hacer el gobierno departamental al deslinde Y a su vez, y a su vez, este... tenemos un informe del doctor Emiliano Soria, el presidente del colegio de abogados Que nos dice que el territorio fue fijado por ley y la intendencia no tiene atribuciones como para fijarlo por... Bueno, desde el gobierno departamental, porque fue hecho por ley Entonces hay un contraste en los dos pensamientos Hay un contraste en los dos pensamientos Entonces le hemos pedido un informe al doctor Rubén Correa Freditas Para ver la cuestión jurídica Que es uno de los temas importantes Después viene también la cuestión económica, ¿verdad? Porque, bueno, porque un municipio también es este Un municipio es una entidad que debe ser sostenida Y bueno, hay que ver, hacer unos cálculos de los costos que eso implica Y de los recursos que en este caso se van a perder Porque se le quitarían recursos a Río Branco Que no serían compensados por los adicionales que vendrían a la Laguna Merica Seguimos en este tema Porque por su parte, el din nacionalista Rafael Rodríguez En su alocución durante la sesión de la Junta Departamental en la noche de ayer Expuso, entre otras líneas, la ley de municipios 12.809 12.809 Que se refiere a la potestad de la misma Sobre la jurisdicción del municipio de Río Branco Creemos que es importante considerar Que nuestras dudas son fundadas ¿Por qué? Porque como bien me han Lo han expresado quienes me han precedido en la palabra La Constitución de la República Claramente mandata la ley Y es la ley la que reglamentará en definitiva Para que se entienda La forma en cómo se crearán los gobiernos locales Antiguamente llamadas juntas locales Pues bien Vino la ley de descentralización Con todo su marco normativo El desarrollo La previsión de recursos La previsión de las autoridades Y es bueno Es bueno recordarlo en el día de hoy Aquí en la ciudad de Río Branco Resaltar Que aquella vieja lucha de Río Branco Fue plasmada nuevamente en la ley La ley 19.272 En cumplimiento de los mandatos constitucionales Que anteriormente se citaron Que se podrá Poner en consideración Y ser discutible el tema Porque de lo contrario Esta discusión no se hubiera dado Marca claramente Que la Junta Local De Cieletiva y Autónoma De Río Branco Mantendrá Todas las potestades Concedidas por la ley 12.809 Y esta ley Considera Que los límites de la jurisdicción Del municipio De Río Branco Corresponderán A la tercera sesión Judicial Del departamento De Cerro Largo Por lo tanto No es una decisión Caprichosa No es una decisión Apresurada Y poco inteligente No, no Todo lo contrario Nosotros lo que estamos buscando Es no incurrir En ilegalidades Y no incurrir En atropellos A las normas Y que debemos Tener en cuenta Que hasta el año 2021 No habrá Presupuesto Y que el gobierno Entrante Deberá sesionar Y funcionar Con los recursos Ya previstos En el presupuesto Que votamos En el 2016 Entonces Es bueno Que se sepa También Que todo esto Implica Un andamiaje Administrativo La creación De un órgano Constituye La dotación De recursos Materiales De recursos Humanos Que implican Un gasto Al gobierno De Cerro Largo Que se va a ver Traducido naturalmente En inversión Pero es bueno saberlo El 90% De los presupuestos De los municipios Los termina pagando El gobierno Departamental Entonces Esto es importante Tenerlo presente Porque a veces Se nos dice Que se requiere La creación De una autoridad Pero no se mide En la forma En que repercute En la economía local Y sobre todo En la economía De gobierno En tanto La Dila Y presidenta De la mesa Del Frente Amplio A nivel departamental Patricia Duarte Abogó Primeramente El deslinde Y posteriormente La creación Del municipio En Laguna Merín También Duarte Indicó Por qué La fuerza Política Se niega A presentar Un delegado Para integrar El distrito Aprobado Para el bañario De alguna manera Puntualizar Por qué El Frente Amplio Plantea El municipio De la Laguna Merín Porque Entre otras cosas Nos comprometimos En una sesión Parecida a esta Hace Bastante tiempo Como un año En la Laguna Merín Este Con los vecinos Y dimos Nuestra palabra De que íbamos A trabajar Desde aquel día Para generar Las condiciones Que facilitaran La creación De un municipio Allí Después Porque estamos Convencidos Que es un lugar Que requiere Tener Su propia Su propio espacio De decisión Su propio espacio De pienso Del desarrollo Local Porque tiene Características Peculiares Pero fundamentalmente Porque es el lugar Que lo ha pedido Lo ha pedido A texto expreso No solamente En aquella Sesión De la Junta La sesión Extraordinaria Realizada allí Sino que además Ha juntado Firmas Firmas Que constituyen Muy cerca Del 50% De la gente Que tiene Su credencial Cívica allí No de los residentes De los que tienen Su credencial Cívica allí En la Laguna Merín Y eso Nunca Es Despreciable Es decir La voluntad Expresa De los habitantes Y creemos Profundamente En que Este ámbito Tiene que ser Electivo Tienen que elegirse Los vecinos Tienen que El mejor vecino Ser el alcalde Los mejores vecinos Ser parte Del consejo No No puestos Por eso El frente Amplio No ha nombrado Un delegado Para Este Este órgano Que todavía No ha empezado A funcionar Pero que se Se ha planteado Que se conforme allí Para nosotros Tiene que ser electo La gente Tiene que definir Quienes son Sus autoridades Y esto solamente Va a ser posible Si se logra La creación Del Municipio Domingo 11 de noviembre Desde las 20 y 30 horas En el Club Bolivar Antigas Llegan nuevamente A Río Branco Oscar Ramírez Y su grupo Presentando Su quinto Disco de oro Con el alma Y junto a Julio Silvaira Y sus músicos Disfrutaremos De una noche Mágica De música Baile Y mucha alegría Sacá tu entrada Anticipada En cambio Open No te lo pierdas Por informes Teléfono 4675 4612 Y 099 480 312 Los esperamos A todos Esta es la sembrilla Auspicia Autopieza Saurina Fiambrería HIV Joyería Betty Bultor Repuestos Autoservice El Chajá Empresa Tomasito Distribuidora Salambil Carnicería El Pampa Autoservice El Pato Distribuidora Verdía Mercado Cazupá Vidrería San Francisco Soluciones Tu Casa Y Panadería Y Confitería Iberia Llegó Benelli A Uruguay También a Río Branco Exclusivas De Gonzalo Motos Tornado Benelli TNT 25 Puro design Italiano Lo último en tecnología En una moto 250 centímetros cúbicos De pura fuerza Tornado Benelli TNT 25 Las noches de lunes y miércoles en Canal 8 Se tornaron musicales Pegadito a Aldía Canto del Sur Todo el canto popular uruguayo Río Grandense Y Argentino Y a continuación Ritmo 21 Con la música y los artistas latinos Del momento Vos Serás nuestro invitado de lujo Recordalo Lunes y miércoles A las 20 Canto del Sur Y pegadito Ritmo 21 Aquí En el 8 Continuamos avanzando en la información Buscando habilitar la reforma de la constitución Se continúan recolectando firmas Para la campaña Vivir sin Miedo Impulsada por el líder De Alianza Nacional Y Movimientos Juntos Senador Jorge Larañaga En cerro largo Se aspira a llegar a las 5.000 firmas De acuerdo a lo indicado por el referente Richard Fonseca Se da un nuevo impulso A la campaña Vivir sin Miedo Nosotros hemos recorrido Todo el departamento Estuvimos en Río Granco La semana pasada Estuvimos en Acehuá Maulía Peñado de Medina Y vamos a seguir recorriendo Para tratar de En este tramo final Cumplir digamos Con el objetivo Que son las 5.000 firmas En el momento del departamento Van unas 3.500 firmas Hay avidez por firmar Nosotros en las localidades Donde nunca habíamos ido La gente ha firmado Han quedado con papeleta para firmar Acá en Castellano de Munique Es el comité central De la lista 34 Ha venido mucha gente También está La compañera Miriam Aves Recabando firmas En todo el departamento Y la verdad que ha sido Una campaña exitosa Digamos En función de Obviamente De la infraestructura Que tenemos Y el objetivo Es Pludiscitar Una reforma constitucional En materia de seguridad pública Que abarca Resumiendo Los puntos De La creación De una guardia nacional Constituida por 2.000 militares Al mando Del Ministerio del Interior También El allanamiento nocturno En caso de Delitos graves Y bueno Son Circunstancias Que implican Que la población Va a decidir En otro ámbito De la información A partir de las 19.30 horas De hoy O sea Esta hora Está comenzando Bueno El acto De lanzamiento De la lista 404 Esto en la Departamental Nacionalista En la ciudad de Melo La lista Nació en Río Branco A través de Oscar Buzna El orientador De la lista Federico Perdomo Subrayó Que la misma Está integrada Por diferentes Representantes Apoyando La candidatura De la calle Pau El lanzamiento De la lista 404 Una lista En todo el territorio Del departamento Cerro Largo Nació en Río Branco Nació con Oscar Nuestra agrupación La lista 904 También compañeros Desde que eran De la lista 30 Tenemos cuatro ediles Departamentales Que forman parte De este movimiento Concejales De Noblía De Aseguá Representantes De Fraile Muerto Cerro de las Cuentas Tupanbae O sea De todo el territorio Del departamento En un momento Histórico En el que el país No da más En la situación De la educación No da para más La inseguridad No da para más El empleo No hay empleo Entonces Bueno Tenemos la oportunidad De generar un cambio Un cambio generacional Hemos entendido De que no existen Los personalismos Un sector que ha sido Dejado bastante de lado En Cerro Largo El sector del herrerismo Y entender De que va más allá De los personalismos Y que hay que formar Un equipo Vamos a unos comunicados De interés general Se convoca a padres Madres o tutores Que tengan interés Que sus niñas Participen En Sirenita de Merín 2019 A que concurran El próximo 5 de noviembre A Casa de la Cultura De nuestra ciudad A partir de las 9 de la mañana Donde se recibirán Las inscripciones Se recuerda Que los cupos Son limitados Se debe presentar Cédula de identidad De la representante Y también Del responsable De la niña Y fotocopia De la misma Carnet de salud Original Y certificado O comprobante De estudio Original Reiteramos Entonces Se convoca A quienes quieran Y tengan interés En que sus niñas Participen En el evento Sirenita Merín 2019 Se tomarán inscripciones El próximo 5 de noviembre En Casa de la Cultura A partir de las 9 de la mañana Otro de los comunicados Es el llamado Del hospital local El llamado Río Branco De hospital Río Branco Llama a aspirantes Para integrar El cuadro De suplentes De ACE Ampliación médico De puerta de emergencia La recepción De inscripciones Se realizará En la oficina personal Del hospital En el horario De 8 a 10 horas Desde el pasado 29 de octubre Hasta el próximo 12 de noviembre Los requisitos Para la inscripción Se encuentran A disposición En la página web De ACE Y en cartelería Del hospital local La selección Se realizará Mediante procedimiento De méritos Y antecedentes Por más información Concurrir allí Al hospital local O pueden también Dirigirse a la página web De ACE O llamar por el teléfono 4675 2038 Con el interno 233 Vamos a una pausa Y ya retornamos Con más información Para ustedes Llegó Benelli A Uruguay También a Río Branco Exclusivas De Gonzalo Motos Tornado TNT 300 Puro design italiano Dos cilindros en línea 38 HP Y toda la nueva tecnología Que pueda tener una moto Benelli Tornado TNT 300 Las noches de lunes Y miércoles En Canal 8 Se tornaron Musicales Pegadito a Al día Canto del Sur Todo el canto Popular uruguayo Río Grandense Y argentino Y a continuación Ritmo 21 Con la música Y los artistas latinos Del momento Vos Serás nuestro Inditado de lujo Recordalo Lunes y miércoles A las 20 Canto del Sur Y pegadito Ritmo 21 Aquí En el 8 Domingo 11 de noviembre Desde las 20 Y 30 En el Club Bolinar Artigas Llegan nuevamente A Río Branco Oscar Ramírez Y su grupo Presentando Su quinto Disco de Oro Con el alma Y junto a Julio Silveira Y sus músicos Disfrutaremos De una noche Mágica De música Baile Y mucha alegría Saca tu entrada Anticipada En cambio Open No te lo pierdas Por informes Teléfono 4675 4612 Y 099 480 312 Los esperamos A todos Esta es la semuelle Auspicia Pisa Nostra Cabeza Automóviles Autodiagnóstico Araujo Carnicería Santa Rita Panería La Unión Barraca Don Manuel Doctor Jonathan Sierra Odontoro Ortodoncista Grido Helados Mabeirao Tornería RT Shotting Sport House Cambio Iberia Doctora Luana Borges Odontóloga Ortodoncista Mecánica del Centro Y JR Electrodomésticos Maestra El Intendente de Sergio Botana Se refirió brevemente a algunos de los trabajos que se realizan en Laguna Merín Donde indicó que cada año hay progreso en los mismos Bueno, se está levantando mucha basura Y se está arreglando, se está en un trabajo de arreglar calles Se está cargando material en realidad para hacer un buen arreglo de calles Eso es lo que se está trabajando como todos los años Hubo el periodo, el otro año, el año pasado O el año pasado, uno de esos años No fue tan bueno el trabajo Pero en los demás años ha habido cada año un progreso en la Laguna Merín Desde ese punto de vista Se espera de que este trabajo sea mejor El coordinador del Fondo de Desarrollo del Interior de la OPP Guillermo Fraga aseguró que el Ejecutivo Departamental cumplió con el proyecto De mantenimiento de caminos rurales La intención era hacer una devolución Informarlos de que el plan departamental está disponible en la página web De la Oficina de Planeamiento y Presupuestos Porque es absolutamente imprescindible que el ciudadano se involucre Y pueda no solo ser sujeto de contralor de las obras que luego se realizan Con los dineros que él aporta Si no al mismo tiempo Porque nosotros no somos perfectos Y en la elaboración de estos planes Puede haber algún sector de algún camino Al cual de repente se le adjudicó una importancia Que no es la que el camino tiene Y eso es el ciudadano El que lo conoce El que puede aportar Existe en el imaginario de la gente De que cuando hablamos de empresa privada Son grandes empresas Que tienen sede en Montevideo Y bueno, muchas veces lo son De hecho hoy lo son Lo que nosotros creemos Y tratamos de plantear Es que quizás nos estamos perdiendo la oportunidad De generar Desde que esto sea una oportunidad Para el desarrollo de pequeñas empresas familiares Que existen a nivel departamental y regional Que están vinculadas a otros rubros de la producción Como el maderero Como el agrícola Pero que tienen una retroexcavadora Que tienen una perfiladora Porque habitualmente lo usan Pero que no tienen continuidad en el trabajo Entonces eso no les permite crecer Si nosotros lográsemos Que redirigir alguna parte de los recursos De manera de que eso sirviese Para fomentar el desarrollo de esas empresas Y poderle darle sostenibilidad en el tiempo No solo estaríamos sacando De la red de caminos estresados Digamos, trabajo para otro Sino que además liberaríamos recursos Para poder atender otras realidades del departamento Como bien decía el intendente Se atienden 1500 kilómetros por año De una red de 6000 Si yo tengo 500 kilómetros Que son los que más me complican Los que más veces tengo que venir En los cuales puedo aplicar Una estabilización de suelo Y además darle la posibilidad a una empresa Para que lo trabaje Y eso es plata que queda en el departamento Que genera fuentes de trabajo Servicios Creo que es una oportunidad Que vale la pena analizar Nosotros estamos convencidos De que hay que lograr un equilibrio Entre lo que las intendencias Pueden realmente hacer por administración Año a año Y lo que no pueden hacerlo Hay que contratarlo Porque los caminos se necesitan La gente los necesita Y la plata está Entonces lo que tenemos que encontrar Es la mejor forma de ejecutarla Cerro Largo Los kilómetros de mantenimiento Ya los ha cumplido Los recursos de mantenimiento Cerro Largo tiene dos obras Una es una estabilización En el tramo 26 De Paso Taborda Y otra en Noblía Una obra en la zona de Pantanoso Que vienen con cierto atraso Pero ya estuvimos conversando Con Collazo Y con Botana Era un problema De obtener los materiales adecuados Para terminarla Y pensamos que en el correr Aquí a fin de año De acuerdo a lo que hablamos Con la intendencia No va a haber dificultades Para la ejecución Estaremos atentos A la evolución de eso Gonzalo Motos Ahora nos mudamos Con nuestra sección repuestos A nuestro local De Dionisio Coronel 329 Y lo hacemos Bajando los precios En toda la línea De cubiertas Transmisiones Y cascos Además Como siempre El mayor stock En repuestos Y asesorios Te conseguimos Todo Llámanos Al 4675 5636 O 4675 2212 O visitanos En Dionisio Conorel 329 Llegó Benelli A Uruguay También a Río Branco Exclusivas De Gonzalo Motos Tornado Benelli TNT 25 Puro design italiano Lo último en tecnología En una moto 250 centímetros cúbicos De pura fuerza Tornado Benelli TNT 25 Vamos a compartir con ustedes La cotización de la moneda Pero antes Como el resultado De la quiniela y tómbola Realizado esta tarde Al número 733 Correspondió el primer premio La quiniela cupertina Del segundo al décimo 405 712 590 655 943 456 433 668 139 Del undécimo Al vigésimo 030 035 431 184 944 968 504 410 964 535 Por repetición Por repetición Y para la tómbola Correspondieron los números 26 Y 49 Al cierre de la jornada Las distintas monedas Extranjeras cotizaron El dólar lo hizo 32,13 a la compra 33,53 a la venta Real 8,27 9,27 Euro 35,50 39,05 El peso argentino 0,64 1,24 Compra y venta Respectivamente Actualizamos datos del tiempo Está templado 19 grados De temperatura La humedad Alcanza El 77% Vamos al pronóstico Para las próximas horas La noche continuará con tiempo bueno Cielo parcialmente cubierto La mínima para la entrante madrugada Será de 13 grados Mañana jueves se presentará bueno Parcialmente soleado Fresco Atemplado Las temperaturas se situarán en los 8 grados de mínima Y una máxima de 20 grados El viernes se presentará totalmente soleado Agradable Si bien no se descarta la posibilidad de algunos chubascos Al anochecer Las temperaturas se situarán en los 14 grados de mínima Y una máxima anunciada de 22 grados El sábado se presentará con intervalos de sol y nubes Agradable Se anuncian temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de mínima Y una máxima de 25 grados Antes de finalizar Actualizamos los primeros titulares de esta edición Junta departamental sesionó en forma extraordinaria en la jornada de ayer en nuestra ciudad Distintos temas fueron abordados por comisiones asesoras del legislativo En la sesión del legislativo El tema más debatido por la bancada de Diles Es la posibilidad o no De la creación de un municipio en Laguna Merín El deslinde de Laguna Merín del municipio de Río Branco No es sencillo El intendente Botana resaltó los pros y contras del mismo De esta iniciativa La presidenta de la mesa departamental del Frente Amplio Y Edila Puntualizó la postura a favor de un municipio en Laguna Merín Y la negativa al distrito propuesto Para aquella localidad Clientes de Amtel tendrán a partir del 1 de noviembre Whatsapp gratis Tras un acuerdo firmado entre la empresa estatal y Facebook Con el objetivo de alcanzar a las 5.000 firmas Se continúa recorriendo el departamento de Cerro Largo Con la campaña Vivir Sin Miedo El ejecutivo departamental cumplió con el proyecto de mantenimiento de caminos rurales El coordinador del Fondo de Desarrollo del Interior lo destacó Se realiza hoy el lanzamiento de la lista 404 Integrada por distintos representantes Que impulsan la candidatura de la calle PON Hasta aquí la información de este miércoles A todos gracias por habernos acompañado Los invitamos a mañana Reencontrarnos con toda la información de Agria Que tengan todos muy buenas noches Se quedan con los programas musicales De Canto del Sur y Ritmo 21 Terminaron las noticias en... Al día De la mano del grupo Ensling Limitada Volveremos a estar bien informados De los hechos que ocurren en nuestro diario vivir Domingo 11 de noviembre Desde las 20 y 30 horas En el Club Bolivar Antigas Llegan nuevamente a Río Branco Oscar Ramírez y su grupo Presentando su quinto disco de oro Con el alma Y junto a Julio Silveira y sus músicos Disfrutaremos de una noche mágica De música, baile y mucha alegría Saca tu entrada anticipada En cambio Open No te lo pierdas Por informes Teléfono 4675-4612 Y 099-480-312 Los esperamos a todos Esta es la cebolla Auspician Autopieza Saurina Fiambrería HIV Joyería Betty Bultor Repuestos Autoservice El Chajá Empresa Tomasito Distribuidora Salambí Carnicería El Pampa Autoservice El Pato Distribuidora Verdía Mercado Cazupá Vidrería San Francisco Soluciones Tu Casa Y Panadería y Confitería Iberia Empresa Decatur Informa sus horarios Melo Río Branco A las 6, 7, 10.30 Menos los domingos 12 y 16 horas Río Branco Lago Merín 7 y 12 horas Lago Merín Río Branco Los domingos A las 9 A las 11 De lunes a sábados Y 14 y 15 Todos los días Río Branco Melo 9, 12, 15 Menos los domingos 14, 30, 17 Y 19 horas Combinación con Empresa Posada Atacuaremo y Rivera Informes Por el 4, 6, 4, 2 48, 77 Y 0, 99 397 0, 84 Aquí comienza Canto del Sur Encendemos un fogón imaginario Con los éxitos del canto popular uruguayo, argentino y riograndense Les invitamos a compartir esta propuesta que hemos dado en llamar Canto del Sur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!